Vamos a ver un mapa conceptual acerca de las principales características de algunos de los software que nosotros empleamos para la experimentación en psicología experimental. Los software pueden ser clasificados de diferentes maneras. Vamos a ver primero que una clasificación prototípica es relacionada con su precio, donde vamos a encontrar los software de pago y los software gratuitos. Dentro de los de pago, esto hace referencia a que la institución o el investigador deberán pagar, bien sea por el usuario, es decir, el número de usuarios se elige un costo, o a nivel institucional, es decir, cuando se emplea para diferentes usuarios. Sin embargo, últimamente algunos de los programas están utilizando pagos, bien sea por participante o por año, en donde se debe hacer una renovación. ¿Cuáles son los tipos de software prototípicos que se vienen utilizando dentro de la psicología experimental? Vamos a tener el primero de ellos, muy clásicos, que se llama ePrime, de una empresa llamada PST o Psychology Software Tool, un software que ya va en su tercera versión y que hoy en día tiene versiones tanto para ser usadas dentro del laboratorio como para ser usadas en versiones en línea. Por otra parte, nosotros tenemos otro software llamado Inquisites, de una empresa denominada Millisecond, uno también de los clásicos de la psicología experimental, el cual también tiene hoy en día versión tanto para laboratorio como versión web. Otro de los software que vamos a encontrar es Presentation, de una empresa llamada Neurobs o Neurobehavioral System, en donde este software tiene, junto con los anteriores software, la posibilidad de poder utilizar tanto medidas conductuales como fusionarlas con medidas psicofisiológicas, como por ejemplo potencia relacionadas a eventos, medidas provenientes de datos de un biopack o similares. Finalmente, también tenemos Superlab, que es de una empresa conocida como Cedrus, el cual también tiene estas mismas características. La gran mayoría de estos software tienen interfaces gráficas, lo que nos permite poder utilizar unas ventanas con las cuales interactuamos y poder así hacer la programación de nuestros experimentos. Por otra parte, tenemos los software gratuitos, el primero de ellos y muy altamente conocido, el software PELP. Este software es gratuito, no se requiere ningún costo y nos permite tanto utilizar una amplia batería de programas y de test ampliamente conocidos en psicología, como también poder realizar nuevos test. Aquí vamos a clicar en batería para ver algunos y de hecho aquí nos van a resultar, por ejemplo, la tarea de riesgo de pelota análoga, hay similares al Wisconsin Sorting Car Test, tareas Go 1 Go. La lista es bastante amplia, que básicamente podemos también traducir si requerimos en diferentes lenguajes. Psyco Toolbox es un software altamente profesional para la valoración de experimentación, sin embargo, este Psyco Toolbox requiere que nosotros tengamos instalado, bien sea MATLAB o OCTAVE. Entonces, este funciona como un Toolbox para alguno de esos dos programas. Por otra parte, uno de los software que más ha crecido en la utilización de experimentación en línea es este, que se llama OpenSesame, el cual nos permite, de hecho, a través de una interfaz gráfica, poder utilizar toda la fortaleza de Python para poder realizar nuestros experimentos. De la misma manera, sí, vamos a encontrar Psycopy, el cual es un software que nos permite utilizar nuevamente una interfaz gráfica para poder realizar experimentación. En estos casos, tanto OpenSesame como Psycopy utilizan, de hecho, como lenguaje Python. Por otra parte, sí, hay que tener en cuenta que los software hoy en día tienen como dos características muy importantes. El primero de ellos es si este software solamente lo podemos utilizar en nuestro laboratorio o si por otras cuestiones lo requerimos utilizar en línea. Es decir, cuando nosotros utilizamos algún tipo de medida psicofisiológica, obviamente vamos a necesitar un software que corra en nuestro laboratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de experimentos que podrían llegar a correr en línea. En esta medida, hay una gran cantidad nueva de software o de plataformas, en este caso, que nos van a permitir realizar eso. JS Psyc es una de las plataformas que nos permite realizar experimentos a través del navegador web. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta plataforma, si bien es altamente poderosa, vamos a requerir tener un servidor instalado o algún tipo de host sobre el cual podamos montar la plataforma. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en este caso, el nivel de desarrollo de JS Psyc, si bien es bastante alto, hay que tener en cuenta que por ahora no tiene interfaz gráfica. Jatos es otra plataforma que nos permite realizar experimentación en línea. Este software, como la gran mayoría, requiere que tengamos un servidor. Y a diferencia de otro software, este, por ejemplo, nos permite utilizar experimentos que hayan sido creados en diferentes plataformas. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser OpenSesame, las cuales corren dentro de Jatos. Y este, digamos que sirve de vehículo para poder distribuirlos a través del navegador. Otro software muy interesante últimamente es LabJS. Este software basado en JavaScript nos permite realizar experimentación. Sin embargo, también nuevamente requerimos un servidor. Y una de las ventajas es que podemos hacer diseños dentro de la plataforma, dado que este sí tiene una interfaz gráfica. Otro software recientemente lanzado, PsyToolkit, nos permite utilizar una plataforma web donde podemos realizar tanto cuestionarios como también realizar experimentos. Pavlovia es una plataforma asociada a Psycopy, el software que ya vimos. Y dentro de esta hay que tener en cuenta que podemos correr la experimentación. Una vez que terminemos nuestro experimento de Psycopy, lo podemos correr dentro de Pavlovia. Finalmente tenemos Gorilla, el cual es otro software que nos permite también correr experimentos a través de una página web. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por un lado, JS-Site, Jatos o Jatos, LabJS-Site Toolkit son gratuitos, pero por otra parte Pavlovia y Gorilla no lo son. Ahora, alguno de los requerimientos que hay que tener en cuenta con estos softwares, sobre todo con aquellos que son gratuitos o que corren por plataformas, es que es bueno tener en cuenta el lenguaje en el cual están escritos. Psycotoolkit, por ejemplo, está escrito en MATLAB, pero Psycopy y OpenSesame corren sobre Python, lo cual hace que si usted desea tener una mayor flexibilidad acerca de la presentación de estímulos, o si requiere, digamos, que una alta flexibilidad sobre cómo se realiza la experimentación, sería bueno tener un conocimiento en alguna de estas plataformas. Java es uno de los lenguajes, sobre todo JavaScript, uno de los lenguajes altamente esenciales ahora en los softwares en línea. La gran mayoría de los nuevos softwares está funcionando sobre Java. Y finalmente tenemos los de lenguaje propio, al estilo, por ejemplo, de eBrain, los cuales, digamos, que son específicos para ese software y que requiere, pues, digamos, que una curva de aprendizaje específica para cada uno de ellos. Principalmente los de pago utilizan un lenguaje propio. Bueno, muchas gracias y espero que esto les haya servido sobre software de experimentación en psicología. Muchas gracias.